Pasto Jazz, Músicas del Mundo 2012, la ciudad y la región para el diálogo musical con el mundo. Desde el Blue Note de Nueva York, con la herencia y sabiduría espiritual del pueblo israelita, Asaf Kehati Trio visita nuestra ciudad. De ella, el Boston Herald Magazine comentó que tiene un sonido maravillosamente espacioso, solos austeros pero melódicos y una interacción grupal aterradoramente telepática. Desde Francia, el jazz experimenta un feliz matrimonio con la herencia caribeña, con Sakai Show Quartet y desde el oriente de la cuenca del mar Caribe, la percusión del steel drum viaja a estas frías tierras del sur para compartir su sensibilidad musical. El saxofón seducirá las noches de septiembre, desde la inspiración de Francesco Caffizo, músico italiano que ha trabajado, entre otros, con el famoso Winton Marsalis y que para esta edición nos visita con su cuarteto. El festival, en su segunda edición, reconoce nuevamente el talento regional. En esta ocasión, el festival homenajea a la más destacada figura del jazz regional en el mundo, el maestro Eddie Martínez, pianista y arreglista de grandes figuras de la música afrolatina como Tito Puente, Mongo Santa María, Ray Barreto o Gato Barbieri. El maestro Eddie Martínez engalana la primera noche del festival con su Big Band, de la cual también harán parte grandes figuras de la música regional, asentados en diversas geografías del país. Asimismo, ostentando el privilegioso honor de ser los ganadores del Festival de Bandas de Samaniego en su versión 2012, la IMUES Jazz Ensamble, bajo la dirección del maestro Albeiro Ortiz, viene cargada de juventud y energía, con un repertorio de música nariñense, especialmente arreglado en lenguaje de jazz. De igual forma, el maestro Ángelo Dávila, quien en su más reciente producción discográfica, contó con la ilustre participación de Horacio El Negro Hernández, interpretando la batería en una de sus suites musicales. Compartirá su trabajo musical con un show especial de su Big Band. Finalmente, tres agrupaciones regionales, elegidas en audición pública, tendrán la posibilidad de compartir tarima con estas agrupaciones.